Mira, entiendo el tema de la insensibilidad y el tema de lo ajustado a los calendarios, hay que recordar que se juega una semana más, entonces eso apretó en demasía ya el tema de los calendarios en la NFL, pero hay que reconocer algo que, Juan Carlos, amigos de Palabra del Deporte, es la oportuna intervención de los cuerpos médicos en el terreno de juego, fue lo que le permitió a Hamlin recobrar los latidos del corazón, porque hubo instantes vitales en los cuales entró en un tema ya de que no recibían respuesta del jugador, y afortunadamente la oportuna intervención y el traslado inmediato al centro médico, inmediato creo que es de Cincinnati, de la Universidad de Cincinnati, el que estaba cercano, y afortunadamente pudieron estabilizarlo, sé que la situación es crítica, está todavía en una situación complicada, pero lograron dentro de los males, los protocolos médicos funcionaron, y entiendo yo el tema de insensibilidad, entiendo yo lo apretado en los calendarios, pero por suerte cupo la prudencia en ambos cuerpos, en ambos coaches, y decidieron creo que lo mejor para todos, porque en ninguna cabeza de ningún jugador sobre el terreno de juego, sobre la grama, era imposible pensar en seguir ese partido, ojalá y esto tenga un final, pues los pronósticos Juan Carlos son muy reservados, sabemos de especialistas que mencionan que va a haber secuelas, ojalá y no existan y salga de la mejor manera posible, pero nos quedó de manifiesto que afortunadamente siempre y cuando existen los protocolos médicos adecuados, puedes evitar que la tragedia se consuma en el terreno de juego, caso contrario a lo que ha sucedido en el fútbol, sé que ha sido distinto a los casos Juan Carlos de muerte súbita, pero me viene a la mente el caso de Mark Vivian Defoe en el 2002, en aquella Copa Confederaciones en que de muerte súbita cae desplomado sobre el terreno de juego, y muy poco hubo que hacer, y esas escenas dramáticas nos retuman en la mente, o aquel caso de Antonio Puerta en el que también dentro del terreno de juego cae desplomado, afortunadamente aquí pudieron dentro de todo estabilizarlo y trasladarlo a un centro médico para darle una mejor atención. Sí, sin duda, qué duro, y pues yo pienso, me voy ahorita que mencionas en cómo en el fútbol falta mucho este tema, antes de saludar a Christopher Rivera, la final de la Copa del Mundo, el golpazo que se lleva Adrián Rabiot, y siguió jugando varios minutos y cuando lo sacan se veía que no estaba en buenas condiciones, estaba zarandeado de la cabeza después de ese tremendo impacto que se llevó. Y ahí entró el cambio, la nueva reglamentación del cambio extra por conmoción, que muchos ni se enteraron, Juan Carlos, nadie sabía por qué había un cambio más, pero ese fue el motivo, y sí, pasó de noche, nadie se enteró de qué sucedió en el terreno de juego, y en el fútbol efectivamente hay una carencia. No sé si recuerdas, rápidamente aquí en la Azteca, Juan Carlos, hubo una situación complicada, y a partir de esa situación metió una unidad móvil de un hospital al sur de la Ciudad de México, en el estadio Azteca, para atender cualquier cosa, cosa que ya no sucede en ningún estadio, al menos de la República Mexicana, ya no hay este tipo de unidades, con trabajos tienen ambulancias, entonces...